Música Que rollo mi gente, saludos y bendiciones para todos ustedes Hoy vamos a grabar un video, este video se va a tratar grabándole la sandillera a Víctor Cárcamo Así es que espero que me acompañes a ver este video hasta el final Así que empezamos con esta aventura Por aquí andamos toda la plebe, andamos en busca de sandía Así es de que aquí andamos, por ahí tenemos al Mucu, Alejandro El Gavino y el Chaguito, Santiago y el Mateo Así es de que aquí andamos grabando un poco No, pero neta fíjate, mucha agua en abundante Lastimosamente dice Víctor, está un poco desconsolado De que la sandillera se le ha ido abajo Por mucha agua Porque en verdad gente, hemos tenido un invierno súper bueno Y lastimosamente ha caído mucha agua en abundante Por eso dice Víctor de que la sandillera se le ha helado un poco Por aquí vamos a ver esta sandilla que está aquí Dice Víctor que esta así tuviera toda si no hubiera agua en abundante Porque según que celó la sandillera Esta otra, ve Así es de que la sandillera iba muy buena Pero supuestamente que ha caído mucha agua en abundante Y las matillas se helan y se van a pique gente Víctor sembró dos manzanas de sandillera Por aquí vamos a cortar una Así es de que vamos a cortar una más o menos Esa, cortate Por aquí Víctor los regaló una Para ver la calidad del producto que iba a tener Vamos a ir a partir esas sandillas Esta sandillera, si no le hubiera caído mucha agua Hubiera sandilla que fuera chulada Pues Víctor ¿Y la frijolera? Por aquí vamos a grabar también una frijolera Ahí está la sandilla Ahorita le vamos a meter ahí la navaja Para guachar la calidad del producto que tiene este hombre Este es el mero dueño Ahí un saludo para la plebe Víctor Saludo, saludo ahí Se es verga Y esos son los pepinos Y la navaja Vamos a ir a guacharlo La frijolera De este otro lado Tiene Víctor La frijolera Víctor ¿Qué tipo de frijol sembraste aquí? Yo creo que es frijol de arrienda Miren ahí tiene la frijolera Este supuestamente que es un frijol de matón Y primeramente dijo de que ya va a empezar la corta Aquí andamos viendo la sandillera de Víctor Por aquí tiene pepino Fíjate que hasta el pepino se lo Porque ha floreado pero nada No, pero pelado ya no Lo que estaba diciendo lo grabó ¿Qué opina usted de esta sandillera, papito? ¿Cómo la ve? Este hijo no sabe nada de sandillera ¿Él no sabe nada? De Maca y de la burra de Maca y sí No, pero es que él trabajaba en la hacienda de Rodolfo Macay Él fue ordeñador número uno Porque él dice que ordeñaba 25 vacas Era la tarea ¿Y de maizillera? ¿Cuál? ¿De maizillera cuánto? Ah, no sabe Este día Este plaga que tiene Es poquito ¿Cuántas mandanas? Sí, él tenía torturas para ir Y para dar sembrando El zacate Lo hacían arrancado Pues sí, así era Así era Y a los terneros Mira cómo lo comían Le regábamos Esa abuela ¿Y arrancaba así en el zacate? No, la El maizillo ¿Y cómo? Y no, mira Es que era blando Aquí no duro ¿Cómo lo arrancamos? Pero mire ¿Y cómo arrancaban ese maizillo? Y en tiempos de seca No, no se le secaba Invierno Bueno, hermano ¿Por qué va que cuando corta uno ya está seca la tierra? Ah, no Si a la Lo cortaban ya Que ya se iba la Entonces hacían silo No, si a los tiraba Y le tiraba salmuera Los mozos Y se le tiraba los terneros Entonces lo sembraban Entonces no lo dejaban cosechar No No que lo cortaban No, no, no No paría, pa Como el maizillón Un maizillón blanco Entonces eso lo cortaban y le echaban salmuera para que las vacas se lo comieran Si Y estas sandías no le dieron Mirame, aquí lo voy a partir yo Espérate Vamos a ver Vamos a ver Víctor dice que quiere probar estas sandías Pero lastimosamente No andamos cuchillo Así que vamos a probar aquí el karate Tanto huevudo, que andamos Pues si que andamos, digo yo Uno Espérate, vamos a partir ¿Qué andamos, bro? Oye, proba ahí el karate Dale como teo Va que está verde, va No, hombre Es que hubiera rajado No, hombre Es que yo le pegué su ave, la mayugo Pero los dos estaban Ah, solo uno me pegué Te puede joder, negro Los dos Vamos a ver, negro Va a probar ahí el karate No, yo no sé Si te puede golpear Está dura, no se va a dar Vamos a ver, Santiago Vamos a ver la técnica de Santiago Hay un pal ¿Y eso? ¿Y esa técnica? ¿Esa técnica de dónde la aprendió? ¿Dónde robó los Macay? ¿Cuándo fue militar? Ah, es que él fue militar Él fue militar Dice que... Así repartió la comida Vamos a ver la técnica Si le funcionó No, hombre Ya la estamos agullados ¿Tenés la que hoy? Ahí está Ahí está No, hombre Está rojita, Víctor Le faltaba un milésimo Un poquito Enchufemos la navaja Le faltaba un poquito Pero miren Los salvadoreños tenemos inventos Porque miren ahí no andábamos cuchillos Pero en que sea con un palo Ahí se partió Aquí le van a lavar los dedos Por aquí tenemos a Alejandro ¿Está dulcita? Vamos a ir a probarla ¿Quién anda acá? Está dulcita Vamos a ver Está dulcita No, hombre No, hombre Si le tira Foliar La de las más No Es que el foliar Es cuando Se queda la lluvia Y no le cae agua Ajá No, ves que el foliar Tiene un químico De que la pone fresca No bote las flores No bote las flores También en eso sí Que toda la que vaya cayendo A ver Mira, chilo Que andamos con este hombre Comiendo aquí sandillas ¿Cómo es que le llené? Aquí va a andar Buen faranillo Mira, leo Es bueno para comer sandillas, papito Vaya, lleva dos pedazos de olada Mira, va lejos, coca ¿Y vos, Víctor? ¿Y Lukaku es el de estas piedras? Lukaku Ya tiene ya Como Como una carretada de piedra Ahí, miren ¿Es que es el cuidandero, va? ¿O quién es? Oh, pues ya Chuladas, miren ese paisaje Mira, gente Aquí andábamos en la sandillera de Víctor Pero Dije a Víctor De que se le heló un poco Por mucha agua en abundante Pero no pierde la fe Dice de que Tiene que darle Porque a esta sandillera Él sembró un total De dos manzanas De sandía No, pero Víjate que está Bien dulzita Más allá Primeramente Dios, Víctor Va a ver sandía Vas a ver que es chulada Primero Dios Que le vas a atacar Vas a ver Porque le has invertido Mucho dinero Ya es redonda Como no Si hizo redonda Era largo No, pero está en una Garga Mira, mira ¿Qué Gaby? ¿Está dulce, Gaby? ¿La sandía? Sí, miren Por aquí anda Santiago También Está rica la sandía ¿Quién hizo este rancho, Víctor? Lo hizo Lukaku ¿Lukaku es el de El proyecto de este rancho? Sí ¿Qué ranchero van? Por aquí tienen un barril Donde llenaban el agua Y con el cántaro Empezaron a regar Lo que viene siendo Esta sandillera Porque esta sandillera Fue sembrada El 13 de abril De este año 2024 Bueno mi gente Hasta aquí llegamos Con este video Gracias por verlo Hasta el final Así es de que Si eres nuevo Te invito a que Comentes Te suscribas Dejes tu like Y no olvides De activar Esa campanita De notificaciones Para que Estés enterado De todos los videos Nuevos que se vienen Lo que viene siendo En este canal De YouTube Así es de que Ahí estamos gente ¿Qué? 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 ¿Qué?